Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del team Noandy Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Hola soy Noandy y estamos aquí en Roblox Concretamente en mi perfil que como os decimos siempre Vitroner y yo Ya sabéis que para seguirnos solo lo tenéis que dar aquí a los 3 puntitos y darle a seguir Entonces ya podremos estar jugando cuando nosotros entramos a cualquier juego Podéis entrar y jugar con nosotros, salir en los vídeos y todo esto Bueno ya veis que me he cambiado un poquito el avatar Mi skin es así como más un rollo navideño Creo que le faltaría algún detalle Estoy buscando a ver si encuentro un gorrito o alguna cosa así que le dé un toque más navideño No sé si Vitroner, a ver déjame ver Creo que no, creo que no se lo ha cambiado Espérate antes de decirlo Dejarme comprobarlo, no sé a qué No, no se lo ha cambiado pero Vitroner que llega la navidad Corre Yo es que ya lo puse en twitter hace unos días Que yo ya la estoy empezando a celebrar No me basta con solo los días que hay de navidad Tengo que hacer muchos más Así que bueno Vitroner esperamos ver No sé tu avatar navideño muy pronto Pero bueno a lo que estamos Si os habéis fijado Aquí en la, a ver espérate que os lo pongo por aquí Aquí en la barrita de Roblox En eventos nos sale un nuevo evento Que se llama tarjeta regalo Entonces pues bueno Vitroner me ha dicho Que ha empezado a ver comentarios de gente Que preguntaba cómo se hacía este evento Cómo lo podíamos hacer Qué podíamos ganar Y entonces pues claro Yo me he puesto a mirarlo por aquí Y digo si Vitroner está en la zona de eventos Pero realmente lo vamos a llamar evento Porque está ahí Pero, pero yo no le veo el evento por ningún lado Porque sigo pensando Soy de esas personas que sigue pensando No sé vosotros ya me diréis Que un evento es cuando nos regalan algo Cuando es gratis Y ya no te digo cuando un tiempo atrás Lo teníamos que conseguir en algún place O en algún juego ¿no? Bueno no pasa nada Ese tiempo en principio quedó atrás Aunque también tenemos esperanza De que vuelva algún día Ahora que Como Vitroner ya os Ya os estuvo contando en otro vídeo Se van los life ops Entonces bueno Vamos a estar a la espera De a ver qué pasa Para este nuevo año Pero de mientras Lo que tenemos es este supuesto evento Y yo os cuento Pues estos son los gift cards De toda la vida Las tarjetas regalo Que si tú compras una En algún establecimiento Si os fijáis Mira Yo creo que esto lo selecciona Por países Porque a mí me salen Las tiendas físicas disponibles en España Pero solo me sale la game Entonces bueno Entiendo que cada uno De los que entréis aquí Os saldrán cosas distintas Y de ahí venía la confusión Que en Discord estabais hablando No que a mí me sale tal No que a mí me sale cual Esto tiene que poder hacerse No 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 es que se pueda hacer Es que simplemente os está indicando Las tiendas disponibles físicas En vuestros países Y luego A ver dónde estaba esto Ah sí Dónde podéis comprarlo De manera online Que en mi caso Me marca esta tienda online No sé la que os marcará vosotros Pero esta sería la mía Si yo quisiera comprar una tarjeta Entonces ¿Qué tenéis que hacer? Pues después de comprar Esta tarjeta Veréis que os sale un código Y venís aquí arriba Le dais a canjear ahora Y entonces os iréis a la página De canjeo ¿Cangeo? Bueno da igual La llamamos así La página de canjeo Para poner aquí el código PIN Le dais Tendréis X saldo Y ya lo tendríamos Y además Cuando canjeéis La tarjeta A ver Espérate Esto se está viendo bien Un poquito más así Más centrado Vale Pues podréis tener Un ítem virtual Un objeto de catálogo De estos que nos gustan tanto Lo que no sé Porque una vez más Como veis A mí solo me pone uno Lo que no tengo claro Si es en cada país Nos da uno O en todos Nos da el mismo Este es el que me sale A mí La verdad es que está Muy guapo Yo creo que por ejemplo El skin de Vitroner Le quedaría muy bien A ver voy a darle Poner No sé cómo me quedará a mí Pero bueno Entonces pues bueno Podríamos desbloquear esto Pero claro Es lo que os digo Esto es para los que ¿Dónde está? ¿Hola? No se ve No se ve No se ve Está detrás del pelo Bueno Pues no os lo imaginamos ¿Vale? Ni que sea Pero bueno Podéis probarlo si queréis En vuestro skin Aquí en el modo de prueba Y nada Pues entonces Vemos aquí A ver ¿Dónde estábamos? Volvemos para aquí Vitroner no Aquí Así me encuentro más rápido Y entonces Pues bueno Pues ya lo tendríamos Esto es para los que podáis Comprar las tarjetas Sea de manera física En la tienda Que os indique En la página del evento O de manera virtual También en la tienda Que os indique Y entonces pues ya ahí Pues se puede canjear Y ya lo tendríamos Entonces Me sabe mal Romperos la ilusión Porque sé que muchos Estabais preguntando Por si esto era Un evento en plan De cosas gratis Pero no es así Al menos de momento No sé si lo van a cambiar Yo creo que no Porque esto ya se ha dado Alguna que otra vez Pero ya lo tendríamos Entonces bueno Como no quiero dejar Este vídeo Así como con Con mala noticia ¿No? De que esto no es gratis A ver Que tampoco es mala noticia Porque oye Quien lo pueda comprar Pues estupendo ¿No? Lo puede tener Pues quiero dar Una buena noticia Que algunos ya la sabéis Pero sé que otros no Porque hay gente Que me lo está preguntando Por Twitter Y es que este domingo Este domingo Se estrena Pet Simulator 2 He dejado un vídeo En mi canal secundario En No Angie Roblox Que os lo dejo Por aquí arriba a la derecha Y también abajo En los comentarios En el que podéis ir a ver Toda la explicación Sobre Que pienso del juego Que expectativa hay Cosas que se han filtrado ya Y demás cosillas Que quiero que veáis Así que bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Darnos un poderoso like De esos que nos gustan A nosotros Suscribiros Para no perderos nada En nuestro canal Y nos vemos A la próxima Hasta luego Hasta luego